El bloque sonando, representando al barrio, y a estos niños cantando, y en la calle yo Pa' mis colegas presos, pa' mis hermanos muertos, hoy lo hacemos por ellos, y en la calle yo estoy Amor por el hood, everything son perros de presa y tatu, what you gon' do, this is a fresu, vio las luces, billetes, yaba dabadum Mata pa' que esto es candela, prendelo aunque vuela y vuela, socio grita agua, si la poli se cuela Los negros son traviesos, mis negros fuman de eso, algunos están presos, pero todos te dejan tiesos Hazlas de viviendas de protección oficial, ropa tendía los balcones y un clima subtropical Chicos listos sin nómina y sin vida laboral, sin posal, y donky con un puto viaje astral Chicas de barrio visten con caros modelos, cuerpas son increíbles, bombones con bolsos llenos, sin frenos Cotebono y gafa Luis Butón, con clase y aptitud de no ser un putón Mi escenario cada día del calendario es el barrio, pero yo y con mis vecindarios soñamos en millonarios Y es un mentiroso quien le cuente lo contrario, que el dinero es necesario y el gobierno está robándonos En los bloques sonando, representando al barrio, y estos niños cantando Y en la calle yo estoy, pa' mis colegas presos, pa' mis hermanos muertos Hoy lo hacemos por ellos, y en la calle yo estoy Mírame a los ojos pa' y verás, what, mi gente detrás, run like, fly Oye, compad, préndete el mic for tonight, go SD se suena más que los cascos de twice, go Avancen, a paso firme hasta que el flow alcancen Descansen en par los tuyos por lo que hacen No amenacen al que trajo sobre el micro la elegancia El referito quiero decirte está escrito, es la constancia pa' game over No te quedas nada with my soul, yeah Tú estás soñando con tener el power, sí Motherfuck, comienzo, véntate atenta al boom Descarajo, voy, respira el humo y colócate al zunto No importa el asunto, yo soy el presunto, torcaniquilo al conjunto Añoro a mis difuntos, los recuerdo estando juntos La vida me ha enseñado a luchar y ser fuerte y punto I don't know I, no, mama don't cry Sigo fumando el my boom, baby bye bye Niños chicos de barrio que crecerán escuchándonos A toda esa gente humilde, estamos representándolo El bloque sonando Representando al barrio Y a estos niños cantando Y en la calle yo estoy Pa' mis colegas presos Pa' mis hermanos muertos Hoy no hacemos por ellos Y en la calle yo estoy El bloque sonando Y representando al barrio Y a estos niños cantando Y en la calle yo estoy Pa' mis colegas presos Libertalo Pa' mis hermanos muertos Hoy no hacemos por ellos Y en la calle yo estoy Tんだ richard Y en la calle yo estoy